¡Hoooola! Eh, efectivamente os vengo a hablar de competitivo Y es que muy pronto, no sé si conocéis Avengers Club Si me seguís en Twitter, un 80% seguro que sí lo conocéis Es mi club de competitivo Y os iba a avisar en este vídeo De que va a organizar una grandísima liga Para ambas plataformas, es decir Para Xbox 360 y para Playstation 3 Una liga de pago y una liga gratuita ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aparte de lo que os voy a comentar en este vídeo Os dejaré en la descripción una información breve Y todos los enlaces para que os apuntéis y os informéis ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar ¿Qué quiere decir liga de pago? Liga gratuita Pues bueno, obviamente liga de pago, como bien dice el nombre Se precisa un euro por jugador ¿De acuerdo? Ya sabéis, mínimo cuatro jugadores para jugar Obviamente, en un equipo competitivo Se necesitan cuatro jugadores Pues un euro por jugador Y el premio, si ganas la liga Sería un premio económico Que ya se dirá Obviamente por el Twitter de Avengers Club Se dirá todo por ahí Y la liga gratuita, como bien dice Pues una liga gratuita En la que ni pinchas ni cortas Es decir, no pagas nada Pero tampoco hay ningún premio O sea que compites para divertirte Obviamente que al igual que la de pago Pero todos van a por el premio, ¿no? Obviamente Y bueno, ya sabéis Liga de pago Un euro por jugador Premio económico ¿Liga gratuitas? Perdón, ¿gratuita? Pues ningún pago Y ningún premio ¿Vale? Básicamente Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues muchos partidos ¿Vale? Muchas partidas Las cuales Se jugarán en el modo Perdón, en el modo liga En la liga de Avengers Se retransmitirán En el canal de YouTube De Avengers Club El cual os dejaré en la descripción también Para que os suscribáis Y estéis al tanto De las últimas noticias Y de los últimos vídeos ¿De acuerdo? Como ya he dicho Tanto la liga de Avengers Club Perdón Tanto la liga de pago Como la gratuita Estará disponible para Xbox 360 Y para PlayStation 3 O sea, para todas las Bueno, para todas Para todas las plataformas competitivas ¿De acuerdo? Para las dos ¿Y qué más? Pues la liga Comenzará Aproximadamente ¿Vale? Aproximadamente ¿Y por qué digo aproximadamente? Porque Si se apuntan muy rápido Todos los equipos Se ocupan todas las plazas La liga comenzará mucho antes Pero Máximo un mes En un mes ¡Comienza la liga Avengers! Ya sabéis Y el único objetivo de esta liga Pues es Competir Divertirse Y creo que nada más ¿No? Bueno, aparte de conseguir el premio En la liga De pago ¿No? Pero por lo demás Es divertirse Pasarlo bien Que no haya malos rollos Competir Que es lo divertido De este juego Y yo En serio Yo os animo A que participéis Mi squad ¿Vale? Avengers OMG Va a participar Por supuesto En ambas ligas Lo más posible Es que en ambas ligas En la gratuita seguro En la de pago Lo más posible Es que sí Porque queremos ir a por ese premio Vamos a competir A lo duro Y bueno ¿Qué más deciros? Pues que os animo Que os apuntéis Y que si vais a hacerlo Por favor Que nada de malos rollos Que esto es para competir Ya sabéis que Bueno Las reglas no las he dicho Pero lo más posible Es que sean O de certo O las del God Championship Es decir Las reglas MLG De acuerdo Está bajo votación De todas formas Yo creo Bueno Esa baja múltiple Con el relámpago Limpiando un poco el punto De todas formas Ya os digo Es muy importante Seguir Al Twitter de Avengers Club Os lo dejaré en la descripción Si queréis apuntaros En la liga Tanto en la gratuita Como en la de pago Seguirlo Porque ahí Se va a decir Se va a hacer Lo más posible Muy pronto Una votación Sobre las reglas Competitivas Las cuales Se van a jugar En la liga De acuerdo Así que es muy importante Que lo sigáis Uy vaya Me mareo Es que estoy viendo la partida Y me estoy mareando Porque estoy pensando Que iba a hacer luego Ahora se acaba el coche Mato aquí a uno El otro con chaleco antibalas Se salva Ah que suerte Pues bueno Eso Nada más No os mareo más Os dejaré en la descripción Toda la información Que necesitáis Para apuntaros en la liga Ya sabéis Mínimo un equipo De cuatro jugadores Aunque se pueden Si no me equivoco Seis Y un pick up No estoy seguro De todas formas Os dejaré En la descripción También el link Para que os apuntéis Os llevará un foro Y Tenéis que poner De usuario Avengers Espacio Uno Vale Y de contraseña Avengers Uno Seguido De acuerdo Y os dejará entrar Es un usuario Clave maestra Para que nadie Tenga que registrarse En el foro Y se apunte Directamente a la liga Mucho más fácil Y cómodo De todas formas Ya sabéis Todo en la descripción Os deseo mucha suerte Y os animo A que os apuntéis A la liga Avengers Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!